Te he buscado tanto, que hoy que te he encontrado sé, que no hay nadie más Grupo Maravilla de Rodin Revilla, siempre quédate aquí Solo dejarte amar Te he buscado tanto, que hoy que te he encontrado sé, que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Solo dejarte amar Un océano entero, no me han pedido llegar Hasta donde estás, todo lo que hago, te lo quiero entregar Cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Amame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Pero en ti Grupo Maravilla de Rodin Revilla Siempre quédate aquí Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre déjate amar Porque no puedo si te vas a respirar Porque no puedo si te vas respirar Dime que estás sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más OR Desde aquí Oρη Que no hay nadie más Por eso siempre temo Que no hay nadie más Gracias por ver el video